Una nave extraterrestre llega a la Tierra con una misión urgente, alertar a los habitantes del planeta sobre la necesidad de conservar y proteger su hogar utilizando avanzadas tecnologías de inteligencia artificial. Los extraterrestres intentan comunicarse con los humanos y guiarlos hacia un cambio de actitud que pueda salvar el futuro del planeta. Los gobiernos y científicos de todo el mundo intentan descifrar su origen y propósito. Los extraterrestres, al observar la falta de conciencia ambiental de los humanos deciden utilizar su avanzada tecnología de inteligencia artificial para comunicarse y transmitir su mensaje. La IA comienza a enviar mensajes a través de diversas plataformas y dispositivos electrónicos, instando a la humanidad a tomar conciencia de la importancia de la conservación del planeta y proponiendo soluciones viables. Al principio, la humanidad reacciona con escepticismo y miedo ante la comunicación extraterrestre, pero a medida que los mensajes se vuelven más claros y convincentes la gente comienza a escuchar y tomar conciencia de la urgencia del problema. Se organizan conferencias internacionales y campañas de concienciación para abordar los problemas ambientales y buscar soluciones sostenibles. Los líderes mundiales y científicos deciden establecer un canal de comunicación directo con los extraterrestres, a través de la IA para colaborar en la búsqueda de soluciones globales. Juntos, humanos y extraterrestres trabajan en proyectos innovadores para restaurar ecosistemas, reducir la contaminación y promover prácticas sostenibles en todo el mundo. Con el apoyo y la guía de los extraterrestres la humanidad experimenta una transformación global en su actitud hacia el medio ambiente, adoptando un enfoque más consciente y responsable en la gestión de los recursos naturales. Gracias a la colaboración entre humanos y extraterrestres, se crea un mensaje de esperanza y unidad para todas las especies del planeta.